Hoy en síntesis, mujeres mueren en arrancones, marea roja mata toneladas de peces, todo esto y más en síntesis. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto este martes 29 de septiembre. ¿Qué le parece si iniciamos con la información? Como si se tratara de un verdadero logro con bombo y platillo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social anunció la homologación del salario mínimo para todos los estados y municipios del país, el cual será de 70 pesos con 10 centavos diarios a partir del 1 de octubre. Esto se traduce en un sueldo de 2.100 pesos al mes, que de acuerdo a la estimación hecha por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, todavía se queda corta del valor total de la canasta básica evaluada hasta agosto del 2015 en poco más de los 2.800 pesos. Nosotros que vivimos en la frontera y a cómo está el dólar, tenemos que con estos 70 pesos son alrededor de 4 dólares con 24 centavos prácticamente ni para pagar los puentes. En resumen, el salario mínimo en México paga 8 pesos con 75 centavos la hora de trabajo. ¿Qué le parece? Ya es más de una tonelada de peces muertos que se han recogido de la orilla de Playa Costa Azul en Matamoros, a consecuencia de los efectos de la marea roja que viene afectando a costas tamaulipecas. Esta cantidad únicamente se ha recolectado a la orilla del mar que corresponde a la zona turística, por lo que hacen falta más recorridos por los diferentes sectores, tanto al norte como al sur, en donde seguramente habrá más peces muertos. Incluso durante la noche del domingo y madrugada de este lunes se presentó marea alta, lo que trajo como consecuencia que algunos peces fueran arrastrados mar adentro. Sin embargo, en las próximas horas pudieran iniciar a salir. También en la isla del Padre se han registrado la muerte de algunas especies, sin embargo, en este lugar no se ha especificado cuál ha sido la causa. El extitular de la SEP pide trabajo de cualquier cosa a través de Facebook. ¿Qué le parece lo siguiente? Acabo de perder mi casa, no tengo empleo, estoy dispuesto a trabajar de cualquier cosa por un sueldo que me alcance para rentar un techo y comer. Publicó esta persona a través de su Facebook, Fausto Alzati Araiza, exsecretario de Educación Pública y funcionario de esta misma dependencia. El año pasado pidió trabajo de cualquier cosa. Alzati Araiza fue secretario de Educación Pública del 1 de diciembre de 1994 a principios de 1995 y lo destituyeron por firmar un documento como doctor cuando aún no concluía el proceso de titulación. En junio de 2014, la Secretaría de Educación Pública lo cesó como director general de Televisión Educativa luego de que el funcionario ordenó la suspensión de la lectura de un poema de la muralista Aurora Reyes que supuestamente agraviaba al presidente Enrique Peña Nieto. Así de difícil está la situación en el país. En otra información, dos mujeres murieron en un show de arrancones organizado sin seguridad en el desierto de las Dunas de Samarayuca, municipio de Juárez. Un vehículo que participaba en la competencia arrolló a los espectadores la tarde del domingo pasado y mató primero a una mujer quien fue identificada como Marcela Mijares Vázquez. Otra mujer de nombre Marina Sáenz García, de 36 años, perdió una pierna y se le desprendió parte de su rostro por lo que fue hospitalizada pero falleció la mañana de este lunes. Una mujer más sufrió lesiones menores. Según testigos, el conductor del auto activó el micro y perdió el control. El control salió de la pista y se fue contra el público a alta velocidad. Lo único que tenía el público como protección era un cordón amarillo. El conductor es Rafael de la Rosa, de 51 años, quien resultó también herido y fue hospitalizado. En el mismo evento, otra mujer se volcó en una cuatrimoto, se desnucó y murió cuando era trasladada a un hospital de Ciudad Juárez. ¡Qué tragedia tan grande! Un y de momento es todo, pero mañana hay más noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le doy las gracias por su atención. Soy Alma Cristela Briones, esto es En Síntesis. Las noticias, cuando quieras.